y esto es aquí la casa andan alrededor de unas yo creo que como unas 20-25 chuchalacas ahí no voy a banan otras aquí eran dos juntitas aquí en el rancho se hizo un acuerdo para que no se mataran las chichalacas y ahorita en todas las casas hay muchísimas chichalacas en todas de hecho ya no le tienen uno tanto miedo es un poquito de miedo lo malo que tiene pero ya nadie las molesta nadie las lastima miren nomas esto la tengo aquí la tengo un ladito de conmigo miren nomas chulada miren apalé apalé en la luna se había borotadillas ahí esta una ahí lleva otra jaja mira esta marquita una cosa muy bonita venga son muchas estaban todas escondidas y y y y y y y y